Con la llegada de la época estival a la comunidad llegan personas de diferentes nacionalidades, pero también desde aquí muchos ciudadanos deciden viajar a destinos internacionales para pasar sus vacaciones. En algunos casos estos destinos requieren tener que ponernos algunas vacunas. En la comunidad valenciana existen siete centros de vacunación internacional. Por ellos hasta el mes de junio habían pasado más de 1.900 personas para ponerse vacunas como por ejemplo contra la fiebre amarilla. Este es uno de los temas que hoy tratamos. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Vivir más años y con calidad. Llevar una vida saludable no solo en la edad adulta sino desde joven contribuirá a tener mayor calidad de vida en la edad anciana. La Escuela de Enfermería La Fe de Valencia ha celebrado el acto de graduación de la primera promoción de grado. 50 alumnas que ya han conseguido un sueño, ser enfermeras. La Marina Alta promociona la lactancia materna a través de la fotografía. Instantáneas que deja momentos tan inolvidables como estos. Los viajes internacionales pueden conllevar un riesgo para la salud. Por eso la vacunación es la mejor medida de prevención y la que recomiendan los profesionales sanitarios antes de viajar a zonas afectadas por enfermedades infecciosas con riesgo potencial para el viajero. Así que antes de viajar a cualquiera de estas zonas internacionales, lo mejor es consultar a los profesionales de los centros de vacunación internacional. Antes de viajar, lo primero que hay que meter en la maleta es la salud. Los viajes internacionales pueden conllevar riesgos sanitarios y, por tanto, lo primero es informarnos sobre las medidas de prevención necesarias en el país de destino. La fiebre amarilla, la fiebre tifoidea o el cólera son algunas de las enfermedades sobre las que nos informan enfermeras y médicos en los centros de vacunación internacional. El año pasado se vacunaron a más de 4.000 valencianos a los cuales se les aplicaron más de 13.000 vacunas a lo largo del año. En la comunidad hay siete centros de vacunación internacional en los que, hasta junio, se vacunaron cerca de 1.900 viajeros. Respecto a las vacunas administradas, las más frecuentes fueron la hepatitis A, seguida de tifoidea oral, tétanos, difteria, adultos, hepatitis B y fiebre amarilla, entre otras. Cada vez vivimos más años y nuestra calidad de vida es mejor. Pero, según los expertos, entre un 30 y un 40% de nuestra longevidad está determinada por factores ambientales y conductuales. Factores como el estilo de vida que es posible modificar. No se trata solo de aumentar años de vida, sino de hacerlo mejorando nuestra calidad. Para ello, hay que mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y aumentar la participación de las personas mayores en la sociedad. De envejecimiento activo se ha hablado en la vigésima jornada Viure en Salud. Además, son las enfermeras las que educan a estos pacientes en el autocontrol y la autogestión de su enfermedad. Sin embargo, un estilo de vida saludable desde joven ayudará a llegar a una edad avanzada con buen estado de salud. Cada vez hay más personas que realizan actividad o ejercicio físico, vemos cómo la gente se preocupa por la alimentación, pero al mismo tiempo hay una situación en la que esta globalización que existe de los hábitos mundiales con las comidas rápidas y con otro tema de prácticas nos lleva a esa dicotomía. ¿Qué relación hay entre cáncer de mama y menopausia? ¿Sabemos cómo se realiza una autoexploración? ¿Y cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad local? El Hospital Comarcal de Sagunto ha celebrado las novenas jornadas sobre cáncer de mama para profesionales y la población en general. El cáncer de mama se da mayoritariamente en mujeres, con un pico máximo de aparición que coincide con la edad en la que aparece la menopausia. El apoyo de otras personas que han pasado por lo mismo y la información de los profesionales es fundamental. Ante un diagnóstico de cáncer, el paciente, en ocasiones, no está en situación de entender todo el proceso. Enfermería se encarga de ofrecer esa información integral y personalizada. La información de todos los pasos a realizar, el control de todas las pruebas radiológicas, la información del circuito quirúrgico en cada caso y las actividades a realizar en el posoperatorio, tanto el control de los drenajes como el cuidado de las heridas. Yo llevo ya 25 años, voy a hacer este año de operada. Yo era muerte segura y sigo viviendo y ahora se le da mucha más esperanza de vida a la gente y la gente tampoco te ve con el bicho raro. Antes no podías ir si no ibas con peluca, ahora ya puedes ir calva. Coordinar todos los esfuerzos de los profesionales que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. Este es el objetivo de jornadas como la de Matronas, celebrada en el Departamento de Salud de Requena. En el encuentro se ha tratado el protocolo para casos de tiroides y las fases que los profesionales deben seguir ante consultas de este tipo. Por supuesto, se ha abordado el papel de las matronas y la necesidad de difundir entre la ciudadanía el trabajo que realizan las mismas. Se le donarán las instrucciones de la forma de vida que tiene que mantener, de la alimentación que debe tener y la suplementación de, fundamentalmente, ácido fólico y iode, porque en esas medidas seguro que vamos a reducir la posibilidad de tener problemas después en el embarazo y después en el chiquete cuando nascan. Nosotros trabajamos en un test muy más adecuado para atender bien a la mujer o a la pareja, si bien, y además tenemos recursos porque hacemos educación maternal o educación para el nacimiento, ahí podemos captar también mujeres que pueden comentar a otras amigas, es decir, que el boca a boca también funciona mucho, o sea, quiero decirte que... y es importante, ¿no? Enfermeros en Salud Pública, así es como el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA y los tres colegios provinciales han solicitado a Sanitat que pasen a llamarse los Técnicos Medios en Salud Pública, ya que esta denominación puede generar confusión con otro tipo de profesionales, con otro tipo de titulación no universitaria. Un esguince, o el conocido popularmente como juanete, son algunas de las lesiones a las que se les puede aplicar el vendaje funcional, un tipo de inmovilización que favorece la recuperación del movimiento. Este tipo de inmovilización ha sido la que han practicado enfermeros en el Colegio de Enfermería de Alicante. Con un esguince o una tendinitis se puede aplicar un vendaje funcional. De él se ha hablado en un taller impartido en el Colegio de Enfermería de Alicante. Es un taller enfocado al aprendizaje de una serie de habilidades, conocimientos y actitudes a la hora de tratar una serie de lesiones menores, pero muy frecuentes en la atención primaria. El vendaje funcional es un tipo de inmovilización parcial que permite cierta movilidad y por tanto evita los efectos secundarios que conllevan a inmovilización total, por ejemplo, atrofia muscular o rigidez articular. Está demostrado que las lesiones, cuanto antes se movilizan ligeramente, poco a poco, gradualmente, van a recuperarse más pronto. Así que es hora de practicar lo aprendido en la teoría. Me noto un poco de tirón si lo muevo, pero si no, no es incomodo. Y una persona mayor, con una prominencia importante, una anastrosis importante, una desgraciación de la articulación metálica y de la pulmonar somalágica, pues alivia mucho. Imaginemos que el paciente tiene un Hayuk Valgus, popularmente conocido como Juanete. Y ahí lo que habría que hacer es corregir ese movimiento externalizando el dedo. Para eso, colocar una tira reactiva, se pondría otro anclaje en la base del dedo, del primer dedo. Externalizaríamos lo que es el Hayuk Valgus, o sea, el dedo, el primer dedo. Así, los profesionales pueden adquirir y refrescar conocimientos. Ofrecer consejos de salud y asesoramiento deportivo a corredores populares. Este es el objetivo de la nueva revista online puesta en marcha por enfermeros y médicos del Departamento de Salud de la Vega Baja. Be Run is My Friend ofrece consejos sobre cómo entrenar y qué dieta seguir. También hábitos saludables y toda la actualidad relacionada con el atletismo. Federico Gas, enfermero del servicio de pediatría y licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, runner y triatleta, y Martín Ferrando, pediatra del hospital, también runner y triatleta, son los responsables del proyecto. Si quieres conocer más, no dudes en visitar la web. Ha sido un reto y ahora ya es un logro. La Escuela de Enfermería La Fe de Valencia ha graduado a la primera promoción de grado en enfermería. Es una oportunidad para que los estudiantes graduados de enfermería puedan acceder directamente al máster y al doctorado. Esto les equipara al resto de titulaciones universitarias y yo creo que es una magnífica noticia. Una profesión con una óptica propia sanitaria que ahora ya pueden ejercer con plenitud los graduados. Estudiantes que han pasado cuatro años formándose frente a los tres de la diplomatura. Creo que nuestra formación teórica como graduados roza la excelencia como enfermeros y además nos ha permitido también aprovechar mucho más las prácticas y estamos muy contentos de este nuevo año. Todos están satisfechos de pertenecer, por fin, a una profesión como la enfermería. Ha sido muy importante, tanto para mí como para todos mis compañeros, el hecho de pertenecer a esta gran profesión y poder ejercer este gran trabajo que es el que nos apasiona. ¿Y con qué parte de este periodo se quedan ahora que ya son graduados? Con la gente que he podido conocer aquí, con mis amigos y con la experiencia de haber estado en una buena escuela. Con las amistades que he podido tener a partir de esta carrera y además con todas las prácticas que hemos hecho. Así que con la beca que les acredita como enfermeros en la mano, solo queda escuchar la recomendación de la directora de la escuela. Sobre todo que no pierdan el entusiasmo que tienen, que luchen por buscarse un hueco en el mundo profesional y que además presten cuidados de calidad a la ciudadanía porque estos los necesitan. Esta escuela ha graduado en 2014 a 50 alumnas de la primera promoción de grado y otras 20 profesionales que han realizado el complemento adicional para convertirse también en graduadas en enfermería. El lugar y el momento lo elige el bebé. La lactancia materna conlleva beneficios para el niño y la madre. Además, en Denia suele ser cada año objetivo de las cámaras porque el Grupo Natriza celebra un concurso fotográfico en el que lo importante no es tanto la dotación económica como la promoción que se hace de este tipo de alimentación. La lactancia materna es un proceso biocultural que se transmite de generación en generación. No importa el lugar, en la iglesia, en el parque, haciendo la colada, de manera conjunta o individualizada. Cualquier lugar es bueno para llevar a cabo este acto de amor, aunque sea en la entrega de la decimoctava edición del concurso fotográfico Lactancia Materna Marina Alta. El concurso va a comenzar en el ámbito del Hospital Marina Alta, un poco enmarcat por la idea de conseguir la acreditación Hospital Amigo de los Niños. En esta edición han participado 297 concursantes de toda España, aportando un total de 908 fotografías, imágenes que ha visionado un jurado especializado que ha otorgado 15 premios. Yo creo que esto da mucha visibilidad, da muchísimas ventajas y nuestro apoyo ha sido ese. Pensábamos que como era un colectivo profesional, pues estaba muy bien que se encarregaran de este premio y CECOBA el Premio de Lactancia Prolongada, valorado en 300 euros. Llevo participando desde el 2008 en este concurso porque me gusta mucho la labor que hace de promoción de la lactancia materna, que contribuía a la normalización en la sociedad, a dar a conocer algo tan bonito. Pues para nosotros es muy importante porque, entre otras cosas, bueno, pues tuvimos prou de tiempo en la lactancia materna, apoyando la lactancia materna y, bueno, y también la satisfacción de una fotografía que, bueno, desde el nuestro punto de vista, pues nos agradaba por lo que comunicaba. Galardones que han sido entregados en una ceremonia muy familiar, donde los protagonistas, además de los premiados, han sido otros. Con estos especiales instantes os queremos despedir en este informativo. Ya sabéis que las noticias vuelven, como siempre, la próxima semana, el viernes a la una y media, con toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Adiós. Adiós.